¡Buenos días! ¿Cómo están mis amores? Son alrededor más o menos de las 8 y 40 más o menos de la mañana y ya hace un sol tremendo Estuve llevando a Irianita a la escuela Muchísimas gracias de verdad a todas las que nos dejaron sus comentarios o sus recomendaciones y sus opciones para hacer con esta cosa de la úlcera Los hemos leído todos los comentarios y hemos ya escogido dos o tres opciones de remedios caseros que ustedes nos han dejado ahí Muchos me estaban preguntando si Raidel, que Raidel tenía que ir a verse Sí, Raidel ya fue al médico, Raidel una vez se hizo una Eso que te meten el tubito en la boca y te ven el estómago Bueno, sí, él también se la hizo Y sí, ya vieron ya que era una úlcera, ya la habían visto En Cuba, de hecho, él tenía un plan Ustedes saben que las personas que en Cuba tienen úlcera o esas cosas le mandan como una dieta Él tenía en Cuba una dieta, un plan de alimentación propio por la úlcera Aquí en Italia, debo decir que desde que está aquí no es que le ha dolido mucho, solo una vez y ahora Pero mayormente pasa cuando hago yuca, cuando hago muchos frijoles Esas cosas así es que le sucede ese dolorcito, esa penita Porque en realidad no es que estaba propio en crisis como lo he visto yo en pasado Y bueno, nada, mis amores, muchísimas gracias Y les repito por sus comentarios y sus opciones Como les decía, hemos escogido varias para probar a hacer Y de verdad que ustedes, muchísimas gracias, están ahí Y yo les agradezco mucho por querernos, apoyarnos Y por siempre dejarnos sus comentarios bonitos Y cuando tengamos algún problema estar ahí para tratar de ayudarnos a resolverlos Recogí todo el cuarto, no se lo grabé porque si no siempre me van a decir More, cada vez que grabo, grabo recogiendo el cuarto Entonces bueno, no, lo recogí todito completico Ahora voy hacia abajo que voy a fregar la cocina La tarea diaria de todos los días Hoy iba a ir a caminar, no fui por el simple hecho de que tengo cosas que hacer Tengo que lavar y esas cosas Y dije, bueno, caminar no es imprescindible Me engancho mi faja y hago las cosas de aquí de la casa Porque si no, te pasa el día No sé si a ustedes les pasa igual Te pasa el día y no haces nada Así que nada, quería presentarles el vlog de hoy Espero que se encuentren muy bien todas Feliz inicio de semana para todas Les mando muchos besitos Miren esto, mi amor A mi me envío Nada, aquí estoy esperando Yrenita que dentro de media hora más o menos sale de la escuela Y vine a buscarla temprano Porque ustedes saben que los parqueos aquí no se ponen buenos Entonces vine tempranito a recogerla Y bueno, siempre el efecto de que parece que tengo una ceja más pintada que la otra Pero es el efecto de la luz, amigas Porque si yo me corro para otro lado Se ve, ven? Si me pongo así se ve bien Se ve que están las dos pintadas Pero cuando estoy así Se ve esta más clara que esta Y pues nada mis amores Vine a buscar Yrenita como les digo Estuve haciendo un jugo Bien rico para la pasta Un ragú Se llama aquí en Italia Y prácticamente la cosa de este tipo de jugos Es que hay que dejarlos Bastante tiempo a fuego lento Es decir, lleva una hora cocinándose Amiga, desde que lo puse Y esa es la magia Esa es la magia del ragú Que hay que dejarlo bastante tiempo a fuego bien lento Para que quede bien rico Bien pastoso Y bueno, eso fue lo que hice Nada, como les digo Esperando, Yrenita Raider se esté en la casa con turnas Mañana Raider trabaja Y bueno Bueno, así vino quedando lo que es El jugo que estuve haciendo Espérate mamá El jugo que estuve haciendo Ven? No me quedó muy espeso Porque a mí no me gusta muy espeso Muy espeso Todavía está en el fuego Pero me gusta que quede así Esto tiene carne molida de res Tiene apio Como pueden ver aquí Tiene zanahoria también Me gusta metérselas así enterita Tiene cebollita Tiene ajo Y tiene, bueno Todos los condimentos Que ustedes saben Que yo uso aquí en la casa Y también tiene azúcar Dos cucharaditas de azúcar Porque saben que me encanta El sabor agridor Sé que le da Aquí estoy calentando el agua Para poner lo que son los espaguetis Y por aquí estoy calentando el agüita Para hacerle el almuerzo a turnas Disculpen este embarazón aquí Pero ustedes saben que se arpica mucho Y bueno Tengo que limpiar todo ahora Ay que rico Que rico Como hace monería Mis amores Para comer Las primeras cucharadas Forma una monería Y ya después Ella sola abre Se impulsa Para la cuchara sola Ella lo han visto varias veces Que hace monería Pero se lo come Y Manda un besito grande Y mis amores Y mis amores Gracias por sus comentarios Gracias por sus buenos consejos Y si era como lo estaba diciendo Por vida Lo que pasa es que yo no me la tomo Para no hacerme adicto a mis amores Muy pocas veces de verdad que entro en crisis Y feliz Más que un alombril Para siempre Y nada Les mando un beso grande Se les quiere Las quiero Y las amo So cliche I see the sparks You throw My way I know your name Is written On Everyone's mind Your hope Show Is captivating me But Don't Think that I can See Right Through that disguise But When you got Close to me Close to me You have me fall Porque hace sol Y miren a Lili Que bonita Que dices Lili Como te sientes Bien Se siente bien y feliz Como cuando uno no sabe Toma a mí El prosequino Mira por donde anda el de Lili Ya este es el segundo Ya este es el segundo Miren que lindo este día Amigas Miren Hace un sol tremendo Y bueno Estamos aquí sentadas Estamos conversando cosas personales Y las resbuenas de Lijo Y bueno Nosotros vamos a comprar aguacate Al Eurospin A ver si hay Si, si hay Si hay Bueno Estuve recogiendo Irene Hace un ratico Y ahora voy a ponerme a lavar Se me ha ido un poco el sol Pero igual De todas maneras Voy a lavar Porque se olean un poquitico Con el aire de afuera Y ya después Bueno Con el calorcito De lo que es la califacción Se me secan un poquitico Aquí esta turna Que hoy está cumpliendo Siete meses De nacida Aunque si como edad Estacional Los médicos dicen Que tiene en realidad Seis Pero yo digo Que tiene siete Porque ella nació en agosto Nació cuando tenía que nacer Y tiene siete meses Ella está aquí ahora Anda pateando muchísimo Lo que es la La naveta Y bueno Yo voy a estar recogiendo la mesa La cocina está recogida Voy nada más a fregar Dos o tres cositas Que hay ahí Y nada Mis amores Gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Inmensamente grande Que le dieron a Raisa Muchísimas gracias Ella es una dominicana Muy simpática Les va a gustar muchísimo Su contenido Yo estoy segura Y les agradezco Porque una vez más Me han demostrado Que ustedes están ahí Que puedo contar con ustedes Fíjense que ella me decía Morena tienes una comunidad Muy linda Y sí Soy de esas personas Que dice poco Pero bueno Y eso es lo más importante No quiere decir Que cuando haga algo mal Ustedes no puedan Requerirme Siempre les he dicho Que con mucha educación Pueden requerirme Cualquier tipo de cosas Falla Que haga mal Miren Yo tengo muchísima Falta de ortografía Porque no voy a echarle La culpa que estoy aquí Desde jovencita Pero sí Tengo muchísima Falta de ortografía Y una de las razones Muchas de las razones Son esas Entonces bueno No lo escribo Perfectamente el español Y muchas me requieren Y yo Les pongo corazoncito Les digo gracias Siempre y cuando Es con buena educación Porque ya Con modo ofensivo Claro que no está bien Entonces Nada Ustedes siempre están ahí Muchísimas gracias De verdad De corazón Aquí está el suábana Que anda con los pelos En su punto Como se pasa la mano Por la cabeza Anda con los pelos En su punto Muchos se pusieron contentas Por el regalito Que le hiciste a Turna Muchísimas Gracias Me tocan Sí 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 Entonces bueno Dado que Irene Tiene de todo Amigas Irene no le hace falta nada Bueno Hoy Él decidió Comprarle Un epimil A Irene Que ella se lo estuvo Comiendo Y no sé Donde dejó las cosas ¿Dónde? Ah ya las botaste Ah ya las botó Ya las botó El suana Pero bueno Le dieron en el epimil Le estuvieron dando Esto Un librito así Que de esto Le estuvieron dando Otro muñequito Más pequeñito Y bueno Ella se lo estuvo comiendo Como es decirles No fue un regalo Material Pero bueno A ella le encanta el epimil Y bueno Ese fue el regalito Que le estuvo haciendo Raider a ella Aunque no era necesario ¿Verdad? Porque a Irene Se le han dado Muchas cosas En esta casa Y su hermanita Ahora tiene necesidad De muchas cosas También Así que bueno Y no es que Deje de comprarle cosas Porque yo Sí En otras ocasiones Que he trabajado Aparte de esta vez Yo le compraba O cositas Raider también Sí 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 Las otras veces Cuando vivíamos en Formelo Raider siempre Le compraba una que otra Bobería a Irene Porque ustedes saben Yo digo que somos madres Y yo a las dos Trato de darle siempre Si tengo un dinero Que es de turna Le compro a las dos Si tengo un dinero Que es Irene Le compro a las dos Yo sé que muchas Se crían a los hijos Así Yo sé que muchas No están de acuerdo Y me dicen Lo que es Irene es Irene No Pero no debería ser así Porque entonces Se cree el egoísmo Los hijos se crían Se crían con un egoísmo Y una particularidad Y eso no puede ser Yo sé que cada cosa Por ejemplo Yo sé que los cumpleaños Basta cuando sean grandes Que ellos Que tengan su vida Cada cual tenga su gusto Y su manera de ser Pero bueno Y nada Y es así como yo las crío Y es así como yo creo Que sea conveniente Porque no quiero Que sean unas hermanas Que vivan alejadas O separadas Eso nunca Uno siempre espera Que sean hermanas unidas Que se quieran mucho Es lo principal De todo esto Así que bueno Nada Voy a ponerme a recoger Un poquito Lo que está regado aquí Y voy a montar la lavadora Bueno mis preciosas Aquí les voy a mostrar Esto es un trabajo de ciencia Que le han mandado a Irene Y prácticamente Metieron un granito de frijol En el algodoncito El famoso trabajo Que nos mandaban en la escuela De meter el granito de frijol En el algodoncito Y bueno Lo metimos Y miren ya como va Ahora resulta Que mandaron a decir En el grupo De las madres Que Miren esto No sabes de que Cucu es Mentini Sembra un vampiro Pero no Sembra un vampiro Sí Resulta que ahora dicen Que hay que llevar este trabajo De aquí a dos semanas Más o menos Yo espero que esto no se muera Porque de todas maneras No mamás Sembra mitad y nada Para morir Para estar un poco Adelantada Como aquel que dice Voy a ponerle otro frijol En otro algodón No voy a hacer que de aquí A cuatro semanas Esto le dé por morirse Y bueno Pero miren Como le ha crecido Le dijeron Veremos a mamá Y te dijeron Que tenías que cuidarlo Como un bebé ¿Verdad? Sí Como si fuese un bambino Como si fuese un bambino Ella lo ha cuidado Talmente tanto Miren como se ha puesto De bonito Y miren amigas Yo la estuve peinando Hoy para la escuela Miren como tiene el pelo A ver irenita Miren esto Mírate mami Mírate para que vean el pelo Mírate Miren esto amigas Miren ustedes piensan Que voy a combatir Con esto diario No es fácil La cantidad de pelo Que tiene Merte la chelbastine Mamá No sonos Los que a la mía No sonos Ten cuidado Que vas a tumbar eso Bueno aquí está Raider Viendo una película Ten cuidado Que vas a tumbar eso Y el crichetino Que algunas me han preguntado Está durmiendo amigas Él sale rara vez Todo eso lo ha formado Él Mira todo eso Lo forma él Por las noches Tiene una corredera Que no deja dormir a uno Tranquilo Ay Dios mío Si él sale Y ve que no está Su rueda Le da un ataque Límpiásela amor Límpiásela Ven Esa es la ruedita Mira como está sucia Raidera tiene que limpiar Es pelas Porca como es pelas Mira cuarichina Mira cuarichina Habíamos probado Todo el número Perfecto Chao Cuarichina Va a su tramo Siendo a la Raider Que si le da por salir Para afuera Y no ve que tiene Su rueda Ahí le va a dar una cosa Porque es que Él sale a comer Y a rodar Eh amores Chao A rodar De aquí a Cuba A partir de aquí a Cuba Dice Raider que va todos los días De aquí a Cuba Ustedes no se imaginan Cómo se siente Soprattutto yo Ahora levo Questa peça de carta Porque han dicho Que Lú se mette Qua dentro Y juega Entonces lo levo Sí Ella lo que está diciendo Mami díelo en español Porque si no Dicen que tú no sabes Hablar español Díelo ¿Qué cosa hay de esto? A ver Díelo en español ¿Qué hay de esto? O de So que ¿Te dijeron? Él dice que El Cricetina Se te puede Díelo en español Díelo en español No Lo sonríe Bueno Ella lo que quiso decir Es que se metía Dentro del tubito Y que podía jugar Allá adentro Que se lo dijeron Ya Ando mami Espera mamá Pero es que está adentro Todavía está durmiendo Mami Recuérdate que No se puede disturbar Amigas Yo le hablo en español A Irene Muchísimo Aquí en la casa Se le habla Pero resulta que ella Irene sabía español Súper que bien No sé Qué es lo que ha pasado Mamá Es que Hola Soy de Italia Y me han enseñado El italiano No sonríe para el español Se va de Cuba Y para velozísimo Dice Mamá Estoy aquí en Italia Y me enseñaron A hablar italiano Si voy para Cuba Aprendo el Cuba El español Veloz Dice Rapidísimo Y bueno Nada amigas Yo no sé Qué es lo que le ha pasado Irene está hablando Poquísimo 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 Español Lo entiende todo Pero a la hora de hablarlo Le cuesta trabajo Le cuesta trabajo Mucho Mucho trabajo La pregunta es Ay miren como te ensuaban La pregunta es ¿Túrna lo hablará? No Ese es el problema No creo que tú No vaya a hablar español Porque bueno Al menos Irene ha estado en Cuba Pero tú nunca ha estado en Cuba Entonces no sé Y tiene padres que hablen español Bueno sí Nos tiene a nosotros Pero creo que va a ser más difícil Nada Yo no hablo español Y tú no es enteriano Ya Tiro para allá Tiro acá Alora ¿Qué te voy a decir? ¿Qué sucederá cuando me haces la creciera Emparerá Parte de idioma Emparerá en inglés Español O es Chino Y aliano Dice que es chino Bueno Ella ahora mismo terminó de hacer Todas las tareas Amigas Ahora mismo terminó de hacer las tareitas Yo estuve adobando Desde bien tempranito He cogido una maña De mirarme para la camarita Que va Yo voy a tener que acostar Esa camarita Yo voy a tener que ponerla así Porque si no cojo la maña De estar mirando para arriba así En vez de mirarlas para aquí A ver ¿Qué les cuento? Estuve adobando un pollito Solamente para ellos Porque yo no voy a comer Mírenlo aquí Estuve adobándolo Desde bien tempranito Lo único que les eché fue Ustedes saben Las mismas especies de siempre Voy a estar haciendo Un poquitico de arroz Porque ayer comieron pasta Mira eso A ver si es el amor Para que vean que limpiecita Miren que limpiecita La dejo Raidel Estuvo limpiando la ruedita Y nada Les estaba diciendo Que estuve haciendo ese pollito Voy a hacer un arrocito Algo bien simple Aquí en el frío Como pueden ver Estuvimos comprando huevo Bastantes cosas Porque lo que pasa es Amiga Que los supermercados Aquí están vacíos Yo ahora mismo Tengo que salir un momentico Vagabal Mira que le eché grasa Claro Ay muchacho Ni se siente No se siente Y bueno Mis amores Les decía Que ahora voy a salir Un momentico Porque voy a buscarle Las papitas Irene Y los cornetos Bueno amigas Voy a coger este jugo Que le gusta mucho A Raiden Este de aquí Porque yo con mi dieta No estoy tomando jugos Entonces pueden imaginarse Bueno Irene ahora ha cogido Por llevarse las papitas Para la escuela Y le voy a coger Este paquete Que es grande De papitas Para que se las lleve Bueno miren aquí Ya aquí empieza A estar vacío Porque la gente Se lo lleva todo Amigas Todo Bueno Estos son los cornetos Que le gusta a Irene Los que son clásicos Que no tienen nada dentro Porque ella les echa la Nutella Y estos son los que le gustan Como pudieron ver Estuve comprando solamente El jugo De Raiden Estuve comprando El paquete de papitas Porque Irene Se lleva las papitas Para la escuela Y se las está comiendo Pero ahora Raiden Me enciende la luz Y me dice Amores Aquí vienen unos paquetes Así mismo grandes Que vienen con paquetitos Chiquiticos adentro Y digo yo Caray Como no me acordé De comprarle El grande Con los paquetitos chiquiticos Porque aquí las tengo que sacar Y ponérselas en un pozo Solito Entonces bueno De verdad que se me fue Ahí la musa Y por aquí Es un paquete De cornetos clásicos Que a ella le gusta Porque le echa la Nutella Y nada mis amores Les vamos a dejar El blog de hoy hasta aquí Yo sé que ha sido un blog Un poco loco Pero bueno Siempre les digo que de esto Se tratan los blogs Muchísimas gracias A todas las personas Que fueron a apoyar El canal de Raisa Muchísimas gracias De verdad ya están muy felices Muy contentas Les va a encantar El contenido que hace Y pues nada Nos vemos en el blog de mañana Mañana sí pienso grabarles Desde temprano Hoy no Hoy no grabé tan temprano Porque ustedes vieron Parte del blog de ayer Y hoy Entonces no le grabé Desde tan temprano Pero mañana sí Mañana nos vamos a poner activos Desde tempranito Para brindarles mejor contenido Y hoy Turna cumple siete meses Entonces bueno Mándenle sus felicidades Y sus bendiciones Que son muy importantes Ustedes saben que Turna Siempre ha sido una niñita Fuerte Valiente Y con un clase lucero Aquí al frente Que brilla para todo el mundo ¿Verdad, mamá? Dile yo cumplo siete meses hoy ¿Eh? Y no quiero cuento conmigo Coño Es de confianza Es de confianza Mira Siete meses Besito Comple Ahorita está caminando Amigas Así que nada Mis amores Les voy a editar este video Para que lo puedan ver ya Les mando muchísimos besitos Y no sé si se fijaron En el supermercado No pude grabar muchísimo Pero hay muchos lugares Que están vacíos Aunque Si algunos ya Lo han llenado ya ¿Eh? Para mí que lo hacen Para que la gente compre ¿Eh?